Antonio David y Olga Moreno resucitan su matrimonio desde cero, se filtra todo sobre ellos. Según informa La Razón, una nueva oportunidad, una reconciliación auspiciada por sus hijos. David y Rocío Flores son la clave para que su padre no rompa definitivamente su matrimonio con Olga Moreno. A pesar de los pesares se quieren demasiado y el amor perdona cualquier desafuero. Una fuente cercana a la pareja, que responde a las iniciales de A, desvela la razón que la reconciliación se hará oficial muy pronto, ellos han hablado muchísimo en las últimas semanas. Han sopesado los pros y los contras, y han escuchado el parecer de Rocío y David, que no quieren por nada del mundo que se produzca una ruptura. No en vano, Olga es más que una segunda madre para ellos. Ha estado presente en sus vidas en el día a día en los más de 20 años que Antonio David lleva con Olga. No se imaginan tenerla lejos, detalla. Puestos en contacto con el mismo Antonio David, no se cierren banda cuando le preguntamos si su reconciliación está cerca. En eso estamos, pero he decidido no conceder entrevistas. Todo lo que tenga que decir lo haré desde mi canal de YouTube. No quiero que nada se cambie. Habla con tranquilidad. Antonio David no se altera en ningún momento. Tiene grandes planes para sus redes sociales, y se embarca también en una aventura de merchandising, con una serie de objetos con una y una de impresas. O sea, sus siglas. Delantales, tazas, sudaderas, camisetas. Que tienen su sitio en el mercado gracias al máximo apoyo de esa marea azul, que le defiende de lo que ellos consideran injusticias televisivas. Olga y Antonio parecen haber hecho un pacto de silencio. Ninguno concede entrevistas, aunque se rumorea que han recibido una oferta de 50 mil euros por anunciar en exclusiva en una revista su reconciliación. Y se lo están pensando. Lo cierto es que hoy por hoy el matrimonio Flores Moreno sigue viviendo bajo el mismo techo. Por lo que le cuentan personas allegadas al ex guardia civil, se puede definir como crisis la situación que vive ese matrimonio. Se dieron un tiempo y parece que los dos han entrado en razones. Antonio dio a su mujer las explicaciones necesarias, y ella las ha aceptado. Por aquí estamos seguros de que no habrá ruptura, recalca. Una de las mejores amigas de Olga, la colaboradora televisiva Marta López, nos dice que Olga cuando habla de su marido, lo hace con un gran respeto y mucho amor. Me encantaría que volvieran a estar juntos, que no rompan su matrimonio. Hablé con ella a principios de semana, y la encontré muy tranquila y muy bien. Duda de la existencia de terceras personas que hayan empañado su matrimonio. Tengo muy claro que no es una mujer de grandes tragaderas, no es de las que perdonarían una infidelidad. Y considera, además, que ellos no conciben la idea de funcionar como una pareja abierta, ni lo son ni lo fueron nunca, zanjando así cualquier idea peregrina. No quiere hacer más confidencias, por una sencilla razón, Olga es mi amiga y yo no traiciono a las amigas. Me ha contado muchas cosas, pero me las quedo para mí. Una actitud parecida a la que nos expresa uno de los íntimos de Antonio, el ex bailarín Ernesto Neira. Incluso llegaron a publicar que Antonio se escondía en el amplio chalet que del que fuera marido de la desaparecida Carmina Ordóñez posee en una urbanización cercana a Sevilla. Neira se sincera con la razón. Hace dos días hablé con Antonio David, pero fue una conversación muy escueta en la que dialogamos sobre cosas nuestras. Y no voy a contar nada, no voy a vender a un amigo. Pero, sí, a mí me gustaría que se reconciliara. Además, hay unos niños por medio. Y no me voy a pronunciar más, es un tema muy delicado. Yo le apoyaré siempre, tome la decisión que tome. Porque es un amigo al que quiero mucho. Lo mejor es que todo el mundo sea feliz, ¿no? Desliza. El reportero Omar Suárez, que ha investigado a fondo el tema que nos ocupa, asegura que lo que tengo muy claro es que esa pareja sigue viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo. No sé si será por una estrategia judicial, pero esa es la realidad. El reportero Omar Suárez, que ha investigado a fondo el tema que nos ocupa, asegura que lo que tengo que hacer. El reportero Omar Suárez, que ha investigado a fondo el tema que nos ocupa, asegura que lo que tengo que hacer.